Ante la muerte de un comerciante que fue asaltado en el fraccionamiento de las nubes minutos después de abrir su negocio, esta es la postura que se asume por parte de la Cámara Nacional de Comercio. Para nosotros es muy alarmante el día de ayer en la mañana al abrir su comercio un tendero, pues para el parecer que iba a ser asaltado, resulta en muerte el fin de este asalto. Entonces pues obviamente es hacer un llamado a las autoridades para que esto no suceda. Para nosotros es muy alarmante que cualquier comerciante, de hecho cualquier ciudadano, pues sufra un atentado como este, pero pues obviamente en el tema comercial para nosotros llama mucho la atención que a esas horas de la mañana una persona ya con toda la intención de abrir su negocio, como comúnmente lo hacía, es asaltado y pues sufre este triste final. En este sentido Mauricio Holguín dijo que más allá de las estadísticas, la percepción es que en las últimas semanas se ha venido incrementando el tema de la inseguridad en perjuicio de los comerciantes locales. Nosotros hemos visto que ha venido a la baja el tema de la seguridad, ya tenemos reporte de algunos asaltos a comercios, entonces pues sí es importante que esta percepción de seguridad no se vaya a la baja, como ya teníamos esta certeza de que la seguridad en Durango venía bien, y pues últimamente hemos visto lesionados algunos comercios y pues esta triste historia de ayer pues obviamente nos hace que seamos quienes señalemos estas situaciones, porque pues para todo el gremio comercial es muy triste esta situación. Dijo que es muy importante que las autoridades en materia de seguridad redoblen esfuerzos, porque es cíclico que en cada crisis económica y por la necesidad de alimentación, muchas personas incurran en delitos para tratar de sobrevivir.